Me acuerdo que hablábamos, incluso hicimos un, o sea, escenificamos lo que pasa cuando llega un papá borracho a la casa. Ya cuando no ha llegado, empiezan los miedos de la mujer, de que éste va a llegar a querer pegarme, de los hijos, de que éste va a hacerme pasar vergüenza haciendo escándalos y mis vecinos se van a enterar, de todo, de todo. Entonces todos están nerviosos y cuando él llega, ahí explota el asunto, porque explota, ¿verdad? Ahí explota, el papá y la mamá empiezan a pelear, él quiere pegarle los hijos en el medio. Y eso que tú dijiste de la niñez, yo sé que la neurociencia está ayudando mucho a entender qué pasa con el cerebro cuando vivimos todas estas cosas. Y por eso es que esos niños ya vienen predispuestos y dañados hasta cierto punto, porque ya ese cerebro se acostumbró y ya se afectó. Yo decía mucho por mi experiencia como terapeuta y sobre todo hipnoterapeuta, porque llevando a la gente en hipnosis, tú los puedes llevar hasta cuando están en el vientre. Y yo veía cómo ese niño desde el útero oía las conversaciones de si lo querían, de si no lo querían, de si papá venía borracho. Y todo eso se grababa en su cerebrito, porque como me lo decía ya una adulta, y a veces recordaba la palabra exacta que decía papá o mamá. Y yo al principio decía, bueno, pero yo me estoy volviendo loca. Yo le decía, ¿tu papá está vivo? Sí. Pero vive en un campo, yo viví en Santo Domingo, en un campo, en una loma, en el Cibao. Digo yo, ve para allá. Y pregúntale, ¿qué él te decía repetidamente cuando tú estabas en el vientre de tu mamá? ¿Qué te decía tu mamá? Y cuando ella y hacía esa pregunta, ellos empezaban a llorar. En el caso de una niña que no querían que naciera. Y ella le dijo, sí, mi hija, yo te decía. Lo siento, mi hija, pero yo no puedo tener más hijos. Ni tu papá ni tu mamá no queremos tener más hijos. Y ella recordaba eso que vivió en el vientre de su mamá. Entonces, yo decía, pero tiene que pasar algo que no sabemos. Ya lo estamos sabiendo. Y mira, Nancy, el otro elemento es que un niño o una niña que vive un impacto de la alteración de esta mamá, ¿verdad? Que se ve afectada por la pauta del comportamiento. Porque el alcohol tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central y periférico. Y entonces, la conducta de la persona cambia. Entonces, los reflejos no son iguales. El nivel de tolerancia no es igual. La toma de decisión se ve afectada. Así que cuando yo converso con mi pareja, que pudiéramos tener conflictos desde antes, y de repente estoy conversando con mi pareja y tenemos un niño pequeño, si yo estoy bajo los efectos del alcohol, mi capacidad para autorregularme, para detener las palabras que voy a hacer, para los movimientos que voy a hacer, están disminuidos. Entonces, no es que el alcohol me llevo a, sino que el alcohol ha potenciado mi dificultad para controlarme frente a este conflicto. Y tú decías, nos recuerdas, cómo se puede acceder a este material en niños pequeños, que fueron pequeños y que ya son adultos. Pero también hay un elemento importante, Nancy. Hay muchas alteraciones que tienen que ver con estado del ánimo, que ocurre porque en la medida que este cerebro se va formando, esta intensidad emocional que hay alrededor de él o de ella, va a crear dificultades en la liberación de ciertos neurotransmisores y en la forma como va a conectar esa emocionalidad con ciertas informaciones, sonidos, olores, presencias, cercanía, distancia, la manera como me tocaba mi mamá cuando estaba bebida y la manera como me tocaba cuando no estaba bebida. O sea, son informaciones que van quedando literalmente en la carga y en la forma en cómo funciona. Y algunos decimos en la piel. O sea, el cuerpo va llevando esta cuenta. Y uno quizás no va a tener la oportunidad de un terapeuta que maneje la hipnosis, pero por el comportamiento, por la respuesta que yo tengo, uno empieza a hacer valoraciones y uno se da cuenta que lo que está ocurriendo con esta mujer, con este joven, con este hombre, tiene que ver con experiencias muy cercanas. Colesterol alto, triglicérido alto, ay, 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 wow. Tome Lipidown. Díganmelo a mí, que los tenía por allá arriba y en un mes estaba perfecta, sin afectar mi hígado y sin arriesgarme a sufrir de Alzheimer. Lipidown totalmente natural. Hay personas que empiezan a consumir el alcohol a los 15, a los 14, a los 17 años, antes de empezar a ser familia. Y la manera como festejo, la manera como manejo el estrés, como tú decías ahorita, o sea, ay, Dios mío, tanto estrés, tanta situación, dificultades, preocupaciones. Bueno, me voy a dar un trago, dos tragos para bajar la intensidad. Entonces, yo voy modelando una manera de cómo abordar situaciones difíciles. Tengo que conversar con mi jefe y estoy un poco asustada o asustado. Bueno, me voy a dar un traguito para ayudarme. Tengo que resolver situaciones. Me faltaron los recursos o tengo un conflicto de dinero en el ambiente de mi familia, de que hay un dinero suficiente. No estamos hablando de escasez. Y para resolver cómo vamos a manejar esos recursos, necesitamos hacerlo bajo bebida. Entonces, todo eso yo voy transmitiendo de una generación a otra, desde mí como adulto o adulta, hacia mi hijo, hacia mi sobrino, hacia mis primitos, que están viendo las pautas. Entonces, ese ADN familiar se va construyendo por formas en las que vamos funcionando. Pero además, Nancy, fíjate que el consumo del cigarrillo o el consumo del alcohol, un joven o una joven que se ve con una bebida, es como un tránsito. Es como decir, ya yo soy grande. Estoy esperando tener la edad para poder beber. Entonces, también el alcohol está presente en la cotidianidad, no solo en las celebraciones, sino a veces incluso en la definición de ser adulto, de ser adulta. Es como si fuera un rito de pasado. Entonces, fíjate como en términos culturales, hay también elementos que se asocian con la experiencia de la familia y potencian este consumo a lo que es la interacción de la familia. Y si a eso le agregamos que ese consumo se convierte en una dificultad adaptativa del que lo bebe, entonces estamos frente a una bomba emocional familiar. Claro. Increíble. El 41% de las mujeres empezaron también a consumir todo tipo de cosas cuando el pajarito diablito ese entró. Porque muchas fueron despedidas de su empleo, primero que los hombres. Y entonces se quedaban con los niños en la casa porque las escuelas estaban cerradas, los pleitos de los muchachitos, el pleito de todos los problemas económicos. Nada más está trabajando papá, sobre todo en este país. Y ya en Santo Domingo también, el mundo entero está carísimo. O sea, que los dos trabajando no alcanza, apenas. Y eso ocasionó una barbaridad que le estamos viviendo. Y si no fuera poco, a Putin se le ocurrió armar una guerra que es mundial, porque la estamos viendo todos, la estamos sufriendo. Y eso también nos acaba de hundir. Muchas gracias, Lourdes. Tú no te vas a librar de mí, porque tú igual que yo, quieres ayudar a la gente que están sumidas en todo esto. Yo creo que este aporte no tiene precio. Y Dios te lo tiene que pagar. Te lo tiene que pagar con muchas cosas buenas. Pero no te no vas a ir. Así que nos vemos en la próxima. ¿Ok? Dios te bendiga y te cuido. Vale para ti. Gracias. La doctora Nancy llegó. Mother Stain Institute. Donde usted puede recibir todo lo que tiene que ver con medicinas regenerativas. Medicina anti-edad. Hormonas bioidénticas. Exilis para poder fortalecer sus músculos y perder todos esos rollitos y esa grasa que está de más así. Y pérdida de peso. Usted está viendo aquí el mejor ejemplo. Mother Stain Institute. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!